¡Hola! Bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad explicaré el procedimiento para poder crear nuestra cuenta, nuestro espacio para poder gestionar aulas y cursos basadas en Moodle. Para ello nos dirigimos a la dirección web milaulas.com. En este espacio de alojamiento gratuito basada en Moodle para profesores, el educador puede crear en este espacio su propia comunidad de aprendizaje en línea. El proceso para crear tu propia plataforma es bastante sencilla. No toma más de 5 minutos. Algunas estadísticas de este sitio. Actualmente existen más de 46 mil sitios registrados, más de 2 millones de usuarios y más de 265 mil cursos creados. Hay dos modalidades de alojamiento. Vamos a optar por la modalidad gratuita, que nos va a permitir crear cursos, utilizar las herramientas del Moodle sin ningún inconveniente. Además, una cuenta gratuita nos permite registrar hasta 500 usuarios, de los cuales 50 pueden conectarse de forma concurrente. Podemos crear hasta 50 cursos y tenemos un espacio de almacenamiento de hasta 2 GB. Además, el tamaño máximo que podemos subir por archivo es de 100 MB. Además, vamos a contar con un soporte técnico a través del correo electrónico y la condición pues de que sea gratuita es que nuestro sitio va a mostrar anuncios. Entonces, seleccionamos la opción Regístrate Gratis y en este espacio pues vamos a colocar un nombre que no debe tener espacios ni ñes ni tildes. El nombre que le demos en este espacio pues va a ser importante porque va a ser parte de la dirección web con la cual te vas a conectar a tu plataforma Moodle. En mi caso, https dos puntos doble slash mcordoba punto milaulas punto com. Esta es la dirección web que no debería olvidarme nunca. Además, colocar un correo electrónico donde me van a enviar mis credenciales de acceso, es decir, mi usuario y mi contraseña. Además, qué idioma va a mostrar la interfaz gráfica, en este caso el español. Debo leer y aceptar las condiciones de uso del servicio y voy a crear el sitio. En este caso, al crear el sitio, pues nos va a aparecer un mensaje donde nos va a indicar que el sitio está siendo creado. Y en un tiempo de aproximadamente cinco minutos, pues vamos a recibir un correo electrónico. Para eso, ustedes deben buscar en su bandeja de recibidos o spam. Y allí, pues vas a nuevamente recibir el enlace, tu usuario y tu contraseña, que luego lo puedes cambiar. Entonces, una vez que tú ingresas a la dirección web, como esta de aquí, ustedes van a poder observar, este es por ejemplo mi sitio que acabo de crear, mcordoba punto milaulas punto com, en cualquier navegador. Hago clic en acceder, voy a colocar mi usuario y contraseña que recibí en el correo. Si deseo recordar el usuario en mi navegador, hago clic en este cuadro. Esto es recomendable si es que lo vas a trabajar desde una computadora o un equipo que sea tuyo. Hago clic en acceder y habré ingresado a mi plataforma en Moodle, la cual se va a encontrar en internet, en línea, y va a estar disponible para que yo pueda gestionar mis cursos virtuales en Moodle. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente videotutorial.